El polígono industrial Alto de Milagros ha culminado ya las obras de urbanización y la puesta en marcha de todos sus servicios, lo cual ha supuesto una inversión cercana a los 6 millones de euros, destinando en esta actuación a más de 20 personas en un proyecto que comenzó hace 5 años. Semirremolque Rojo comenzó esta iniciativa ocupando hoy en día una parcela de 40.000 metros cuadrados en una superficie total de 372.000, con parcelas de una superficie comprendida entre los 2.600 y los 9.900 metros cuadrados. Un espacio promovido desde la iniciativa privada que lo convierte en el polígono industrial de la provincia de Burgos más próximo a la Comunidad de Madrid, de donde procede la venta más reciente de suelo, realizada a una empresa cárnica de esta comunidad, que iniciará su actividad en 2012. Roberto Rojo, consejero del polígono industrial Alto de Milagros, asegura que se culmina así un proyecto arriesgado teniendo en cuenta la situación actual de la economía. En este momento se ha culminado un proceso que ha durado 5 o 6 años. Inicialmente fueron casi 3 años de proceso administrativo y 2 años del proceso de obras públicas, de la obra civil. Y bueno, en este momento nos felicitamos por haber culminado completamente la urbanización y el proyecto a pesar de la situación actual de la economía. Los negocios que se están instalando en el polígono Alto de Milagros son de carácter industrial y servicios de sectores como el procesamiento de aceros, conformado de maderas, construcción, fabricación de semirremolques y servicios de transporte y logística. Entre todas estas empresas están comprometidas o ejecutadas inversiones superiores a los 14 millones de euros en un espacio que cuenta con accesos rápidos a las principales redes de carreteras A1 y Futura A11. Rojo destaca la modernidad de estas instalaciones que cuentan con servicios como agua con tratamiento de descalcificación y cloración, electricidad en media y baja tensión, telefonía, ADSL, red separativa de aguas residuales y pluviales con instalación depurativa dentro del propio polígono, así como amplias superficies destinadas a zonas verdes, servicios públicos y viales internos de doble carril de único sentido. El polígono es un polígono de nueva creación, es decir, partió completamente de cero hace cinco años, como comentaba. La construcción es completamente reciente y, por lo tanto, el diseño es muy actual. Está todo pensado para las necesidades reales que en este momento tiene una empresa, tanto de servicios, que los comprende todos los que realmente se los necesitan, como por supuesto la urbanización. Es una urbanización pensada para actividades industriales con calles muy amplias, vías dobles de único sentido y suministros de agua potable y aguas residuales adecuados para lo que en este momento pide la normativa medioambiental de cualquier actividad industrial. Polígono Alto Milagros SL es una empresa participada por Semirremolque Rojo SL y Caja de Burgos, que se han unido con el objetivo de desarrollar un nuevo tejido industrial en la comarca, que cuenta con 11 proyectos puestos en marcha, de los cuales cuatro están en proceso de edificación, mientras que el resto lo hará en los próximos dos años, cuando se estima estén trabajando allí unas 150 personas.